Me tire en tus ojos como en el mar Sin saber que eran tan profundos Descubrí otro mundo Me asomé a tu boca sin sospechar Que tus besos me iban a cambiar La vida en un segundo Te seguí porque vi tanta vida en ti Tan segura que decidí Probarte toda Sabes Hay lluvia fresca Hay hierbabuena Arriesgo cuando besas Sabes Cuanto me llenas Donde me llevas Más de la cuenta Sabes como juego yo Y juegas Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Gracias.